Bienvenidos a mi canal de Licenciada Inmigración. Hoy te demostraré cómo completar la versión más reciente del I-130, Petición of Alien Relative, parte 1. Te guiaré paso a paso. Para obtener el formulario, deben ir a la página web ucis.gov. Recuerden de suscribirse, dar me gusta y comentar abajo. También activen la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Antes de comenzar, recuerde que debe presentar con la solicitud un cheque personal o cheque de caja por un monto de 535. Debe ser pagado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Recordatorio. Debe presentar un formulario I-130 por separado por cada pariente elegible. Si solicita un conyuge, también debe presentar un formulario I-130A, Información Complementaria para el Beneficiero del Conyuge. No olvide que debe enviar evidencia también. Si envía algún documento, copias o documentos originales, si solicita en un idioma extranjero, debe incluir una traducción completa al inglés junto con una certificación del traductor que verifique que la traducción es completa y precisa. Evidencia de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o estado nacional de Estados Unidos. Una copia de su certificación de nacimiento. Una copia de su naturalización o ciudadanía si se convierte en ciudadano estadounidense o a través de naturalización. Una copia del formulario E-F-240, Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero. Una copia de su pasaporte estadounidense vigente. Una declaración original de un funcionario consular de Estados Unidos que verifique que usted es ciudadano de Estados Unidos con un pasaporte válido. Una copia de adverso y reverso de su tarjeta de residencia permanente. Evidencia de relación familiar con uno de los siguientes. Consulte las instrucciones del formulario para obtener una guía más detallada. Conyuge una copia de certificado de matrimonio. Evidencia que usted o con su conyuge terminaron cuando quiere matrimonio, divorcio. Niño, una copia de certificado de nacimiento de su hijo, si está pidiendo su hijo. Si está pidiendo a su padre, una copia de certificado de nacimiento. Si está pidiendo hermano o hermana, una copia de certificado de nacimiento para usted y su hermano. Para un conyuge debe demostrar evidencia de documentación como muestra de propiedad. Un list que viven en la misma dirección. Documentación que demuestra que usted y su conyuge han combinado sus recursos financieros. Esteban de banco. Certificado de nacimiento de sus hijos. Nació de usted y su conyuge junto. Declaración jurada confirmada para terceros que tiene conocimiento personal de la buena fe de la relación matrimonial. Cada declaración jurada debe contener el nombre completo y la dirección de la persona que hace la declaración jurada. Fecha y lugar de nacimiento de la persona que hace la declaración jurada. Información completa y detalles que explican cómo la persona adquirió su conocimiento de su matrimonio. Cualquier otra documentación revelante para establecer que existe una unión matrimonial en curso. Prueba de cambio de nombre si corresponde. Dos fotografías por dos. Si está presenta de fórmula I-130 para un hijo adoptivo debe proveer evidencia de ciudadanía estadounidense. Una copia de certificado de nacimiento. Una copia de su certificado de ciudadanía. Si es naturizado. Una copia formulario FS-240 informe consular de nacimiento en extranjero. Una copia de pasaporte estadounidense vigente. Una declaración original de un funcionario consular de Estados Unidos que verifique que usted es ciudadano de Estados Unidos con un pasaporte válido. Evidencia de relación familiar común descrito de adopción final. Evidencia que ha tenido la custodia legal un niño adoptado por dos años. Evidencia de que ha tenido residencia conjunta con el niño adoptado por dos años. En el próximo video le demostraré cómo llenar el formulario paso por paso. Recuerde de suscribirte, dar me gusta y comentar abajo. También active la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. Que tenga un bendecido día. Bienvenidos nuevamente a mi canal de licenciada inmigración. Hoy te mostraré cómo completar la versión más reciente de I-130. Petición of Alien Related Parte 2. Te guiaré paso a paso. Recuerden de suscribirse, dar me gusta, comentar abajo. También active la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. En este video les voy a demostrar cómo llenar el formulario. Ver el video completo para que tengas una idea cómo llenar el formulario. Comencemos. Parte 1. Relación. Tú eres el peticionario y la persona que estás solicitando es beneficiario. En la pregunta primera dice, ¿cuál persona, qué tipo de relación? La persona que usted está solicitando. Beneficiario, esposo, padres, hermanos, hijo o hija. En este ejemplo escogeré, esposo o esposa. En 2, 3, 4 son preguntas si estás pidiendo hijo o padre, hermanos. En la 2, letra dice, si está pidiendo hijo o padre, si corresponde con estas opciones, escogería una de las cuatro. Número 3. Beneficiario, si es una hermana o un hermano relacionado vía de la adopción. Escogería sí o no. Número 4. Cómo obtuvo la residencia permanente. Si fue a través de adopción. Sí o no. Parte 2. Información sobre usted, el peticionario. Si eres permanente residente, debe rellenar el paso en blanco con el número de registración. Si tiene un USCIS, número de cuenta, lo llenaría acá. Si tiene un Social Security del Estados Unidos, rellenaría lo blanco. Debe proveer en 4A, 4B, 4C su nombre completo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que mi nombre es Jennifer Costa. Y en la pregunta, regreso a la pregunta 3 o 4, escogería no. Si esta pregunta no corresponde a mí. Parte 2 continúa. 5A, 5B, 5C. Si ha tenido otro nombre anteriores, rellenaría estos campos. 6, 7, 8, 9. Preguntas personales. ¿Dónde usted nació? Fecha de nacimiento y su sexo masculino o femenino. Le voy a poner un ejemplo para que tengan una idea. de A para abajo es su dirección donde reciben correspondencia. Este campo no me lo permite rellenar. Cuando imprime el formulario, lo escribe con tinta negra. de A para abajo escribe con tinta negra. Este campo, si está dentro de Estados Unidos, escogería estado y le daría para abajo. de A para abajo escribe con tinta negra. Si 10G, 10H, 10I corresponde a usted, usted rellenaría esto, rellenará este campo, pero aún no, con mi caso, como le estoy demostrando el ejemplo, no cae en mí. 11. Si su dirección D, donde ustedes reciben su correspondencia, es la misma dirección donde usted está viviendo físicamente. Sí o no. Sí, sí, escogería sí, pero si no, debería rellenar los campos número 11, prohibiendo su dirección física, también por igual 12A, 13B. So, voy a poner que mi dirección donde yo recibo mis cartas o mi correspondencia, es la misma dirección donde estoy viviendo físicamente. Disculpen, en los últimos 5 años, si ha vivido dentro o afuera de los Estados Unidos, debe prohibir dirección anterior, si han vivido anteriormente en otras direcciones. En esta opción, también le dice, en las instrucciones, que debe, en los primeros campos, en los primeros campos, debe poner la dirección donde está viviendo ahora mismo. Si es que la dirección ha sido diferente, ha sido diferente a las direcciones anteriores. So, lo dejaría en blanco, porque he vivido más de 5 años en esta dirección. Son información marital. ¿Cuántas veces han acudido a matrimonio? So, vamos a poner que es 1. ¿Cuál es tu estado marital ahora mente? Soltero, casado, divorciado, viudo, separado. Voy a poner casado, como es, casada, como estoy pidiendo a mi esposo, obviamente estoy casada. Eh, 18. Fecha del día del matrimonio. ¿Dónde ocurrió el matrimonio? Esto lo dejaría vacío, como no está dentro de los Estados Unidos. Recuerden de suscribirse, dar me gusta, comentar abajo, también activen la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. En el próximo video, les mostraré cómo seguir llenando el formulario paso por paso. Que tengo un bendecido día. Bienvenidos a mi canal de Licenciada Inmigración. Hoy te mostraré cómo completar la versión más reciente de I-130, Petition of Alien Relative, Parte 3. Te guiaré paso a paso. Recuerde de suscribirse, dar me gusta y comentar abajo. También, active la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos. En este video, seguiré demostrando cómo llenar el formulario. Recuerde de ver el video completo para que tenga una idea cómo llenar este formulario. Ahora, vamos a seguir donde me quedé en el video anterior. Nombre de esposos o esposas anteriores. Si han tenido esposas o esposos anteriores, debería llenar estos campos. Y también debe proveer la fecha en cuando el matrimonio fue determinado. Lo dejaré en blanco. Como estoy dando un ejemplo, esta persona nunca ha estado casada anteriormente. Esta es su primera vez, se lo dejaría en blanco. Información de los padres. Usted puede poner su madre primero, su padre primero, como a usted le guste. Comenzaré con poder ver el nombre de la madre primero. Comenzaré con diagorn. Comenzaré con diagornos. Comenzaré con diagornos. Gracias por ver el video. 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 Si no está empleado, debería poner desempleado en el campo 42. Si está empleado, provee la información. Voy a poner un ejemplo. Este campo no me lo deja rellenar, pero sería... Voy a poner que comencé a trabajar en enero de 2018, para este ejemplo, y sigo trabajando ahí. Pero nunca he trabajado en otros empleos anteriores, o dejaría empleo 2 vacío. Si no es su caso, y ha tenido otro empleo, podría tener los campos. Su información, parte 3, su información biográfica. Etnicidad. Si es hispano, sí o no. Pondría que sí, soy hispana. Para el ejemplo que le estoy dando. Raza blanca. Altura. 5. 2. Peso. 140. Mis ojos de colores se vamos a poner que son marrones. Color de cabello. Marrón. Ahora es la parte de su beneficiario La persona que usted está solicitando Le avisa 1, 2, 3 Si califica si es residente permanente Si tiene un socio Si tiene un online account Rellenaría este campo Nombre del beneficiario La persona que usted está pidiendo Pues a su esposo, hijo, padres Hijos adoptivos Si ha tenido el o ella Nombre anteriores Rellenía 5A Rellenaría 5B 5C 6, 7, 8, 9, 10 Información personal Donde la persona Nacido Disculpe Vamos a poner Disculpen Cuando uno está Haciendo algo en vivo Obviamente comete errores Disculpen Otra vez Nuevamente Esta persona Esta persona Que está solicitando Usted Otra Si otra Debe En la pregunta Que le quiere Explique Le dice Es que Si la han pedido A esa persona La que usted está pidiendo Anteriormente Si No Si no sabe Vamos a poner que no La dirección de esta persona Donde está viviendo Ahora mismo Debe Prohíber Constante Información Si Es beneficiar Va a vivir Con usted Usted Pone la dirección Donde va a vivir Con usted Sería donde Usted Está viviendo Ahora mismo Si es diferente Al once A Once Si es igual Pone Igual Pone 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 la dirección si es afuera del estados unidos diferente a la pregunta 11a, 11b si es igual escriba igual aquí el 13a parte 4, número telefónico y correo electrónico recuerden de suscribirse dar me gusta y comentar abajo también activa la campana de notificación para recibir notificaciones cuando suba nuevo video en el próximo video les mostraré como seguir llenando y formularlo paso por paso no se olviden de darle me gusta que tenga un bendecido día que tenga un bendecido día bienvenidos a mi canal de licenciada de migración hoy te demostraré como completar la versión más reciente de I-130 petición de I-130 petición como seguir llenando el formulario en el video anterior de parte 3 nos quedamos en lugar del matrimonio en 20a 20b 20c 20b vas a poner la información actual del matrimonio actual en esta pregunta sería lo esposo o esposo anterior de este beneficiario si han tenido matrimonio actual llenaría los campo 1 y si he tenido más 2 o 3 información sobre el beneficiario su familia debe proveer la información de tu esposa o esposo y niños sería aquí si tienen niños información siguen del beneficiario continúa beneficiar información de entrar a su su beneficio ha entrado anteriormente alguna vez al estados unidos si o no si si debe llenar los campos 46 hasta 47 explica cuándo entraron el día de su llegada al día y cuándo se les tiró el 94 y 95 número de pasaporte número de documento de viaje donde fue adquirido el pasaporte o el documento de viaje y la expiración si ha entrado anterior a los estados unidos su si beneficiario está empleado debe rellenar estos campos si no expondría desempleado o un employ información adicional de su beneficiario si su beneficiario ha estado cualquier proceso de inmigración alguna vez si o no si si cuál ha sido la tipo de proceso que ha pasado removido del estados unidos deportado del estados unidos u otras opciones y dónde fue en dónde pasó esa situación rellenaría 55 a 56 parte 4 información continua de su beneficiario es aquí es rellenar los campos si el nombre de su beneficiario no es letras romana su dirección 59 para abajo si usted ha vivido con su esposo o esposa anterior viven actualmente si no han vivido en ningún momento debería llenar el campo never live together significa que nunca ha vivido juntos ates 61 a 61 p y siguiente le explica si su beneficiario está en eeuu si está en el estados un va a aplicar por un ajuste de estatus entonces aquí le dice dónde va a aplicar por su estatus migratorio ajuste si está dentro de los estados unidos si eso beneficiara no va a aplicar por ajuste de estado dentro de los estados unidos pero en su país natal se supondría la información aquí se ha sentido a siguiente parte 5 sigue la información de su beneficiario si ya alguna vez ha solicitado petición para este beneficio anterior si si rellenaría estos campos si no es no si si debe dar la información si ya van a si va a someter peticiones adicional para otro pariente que tenga usted en común rellenaría estos campos recuerde aunque usted esté llenando esto debe hacer un formulario para cada pariente parte 6 declaración de peticionario si usted entiende y lee inglés le daría aquí que si si está con un intérprete que le está llenando el formulario le da si y no lo deja en vacío pondría aquí su número de teléfono si tiene 2 él lo pondría los 2 su correo electrónico su firma en tinta negra la fecha el día que usted está firmando esta nota le está explicando si usted no llena la petición o no somete los documentos requeridos que les solicita la petición su petición puede ser negada esta es la información del intérprete si tiene un intérprete preparador si le están preparado le está llenando esta parte estos son parte 9 campos adicionales que le explica en la formula si debe utilizar estos campos para otro para otra información les recuerdo de suscribirse dar me gusta comentar abajo también activa la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevo vídeo que tengo un bendecido día